El ERTE o expediente de regulación temporal de empleo consiste básicamente en que la empresa después de haber negociado con la plantilla suspende los contratos de todos sus empleados o de parte de ellos durante un periodo limitado. En este tiempo los trabajadores se van al paro y cobran la prestación que les corresponde. Una vez finalice ese tiempo los trabajadores vuelven a sus puestos de trabajo. El ERTE es una de las tres formas que contempla el estatuto de los trabajadores para que una empresa ajuste los costes laborales a través de un procedimiento colectivo. También están las reducciones de jornada que como el propio nombre indica consisten en reducir el número de horas que se trabajan y con ellas las restribuciones de los empleados. Y por último la medida más drástica y traumática, los despidos colectivos.